¡Suscríbete! 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 Dame cierto idea Que ya no te entere más Hay castigos para hacer Quieras, quieras ver aquí Porque me tuve que pasar a ver Quieras, quieras amar y no eres joven Si bien el dique La vida es firma hacia mí Quieras, quieras ver aquí Quieras, quieras ver aquí La liberación Quieras, quieras ver aquí Y a mí me tarde viajes Diferentes Ya no me traeré Entre los más Y a mí como soy Nada puede asustarme Entrédame Cuando todo se haya ido ya Para borrarme Porque tuve que pasar a mí Quieras, quieras ver aquí ¿Qué es Tío, queremos estar Diferentes Teo, queremos a ti Quejektemos